Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro Dame un momentito Hay que subir el volumen de la voz de Heimi Bueno, vamos a jugar al Heimer Como ya os he comentado En el vídeo anterior Que hoy tenemos relación doble de Lolete Me he puesto la skin normal Porque yo tengo la de Navidad Y las otras que he estado viendo Están bien, pero Esta es la que realmente mejor se le ve Y sinceramente yo creo que es la mejor de todas Bueno, ya hemos visto que le han cambiado Alguna cosilla en este parche En la Q Vamos a probarlo a ver que tal ha quedado Yo antes me subía La W Pero ahora ya no Vamos a subirnos la Q en esta partida Runas y maestrías en la descripción Bastante estándar No me he puesto nada del otro mundo Penetración mágica AP Armadura Y resistencia mágica plana 21 puntos en ataque Y 9 puntos en utilidad Espero que se escuche bien la voz de De Heimi Que gracioso Puedes aprender mucho de los fallos Pongo el esquema en esquemático Que dejaron los saludos ¿Se creen que están en la televisión o qué? Bueno, nos enfrentamos a Belkoz Que va con barrera Nosotros nos podemos poner realmente Varias opciones Entre ellas tenemos El prender Tenemos también barrera Extenuación Teleport Ahora la torre Va a priorizar Va a priorizar sobre todo Cuando nosotros Ataquemos a una unidad Lo han cambiado eso también un poquito Aguantan bastante poco Pero ahora escala la vida Bastante con Bueno, bastante Cuando se haga la partida Con AP Nos vamos a subir Ahora la E Por posibles gankeos Y nos haremos el Kali De primer objeto Más maña que fuerza Déjame las torres Dicho del inframundo La verdad que está chulo, eh A mí la normal Es de las que más me gusta Sinceramente Más rango por favor Gracias Fascinante Fascinante Dice el cabrón Tenemos una River En la jungla Buena gente Las torretillas Aguantan muy poquito A inicios Pero cuando se va Alargando la partida Aguantan más Venga ahí A farmear un poquito Nos damos la otra poti Que ya me han forzado el flash Y este tío Parece que se está subiendo La W O la Q No estoy seguro Tendrán un par de tornillos Sueltos Cuando termine Comión Comión Comón ¿Cuánta vida tienen Ahora las torrecillas? 42 Ese número tiene algo Que 42 no 200 Bueno No está mal A ver si ya se me recargan Yo siempre me había subido La La W Antes del cambio Venga Me van a venir aquí A hacer un canquillo rico En breve Necesitamos reducción De enfriamientos Cuanto antes Está bien Buen banqueo Amigo Se nos ha vuelto El trolete La verdad es que El Berko Nos jode Las torres Bien ¿Cuántos minions lleva? 32 a 29 Vamos Bien No nos interesa Que nos joda 2-2 Vamos No está mal Hay que poner aquí Torres a muerte A full Y lo vamos a ir a comprar Rápidamente Mira como salta Mira como salta Que gracioso La torre aguanta Ahí al máximo Ahí ahí ¿Cómo sabe la torre Lo que tiene que farmear Coño Nos quedamos aquí Por si viniese El escarner Ojito que no tengo el flash ahora Y si vienen me joden Aquí si Jaime Machote Mira, mira como le ha puesto la torre Nos tome ¿Quién va a gankear En mis aposentos? Hay que poner un poquito Las torretas Separada de los minions Si quiere joder a las torretas Que lo haga Pero No va a poder Pedar todo Minion o Torres No tiene más 2-78 No está mal También ahora cuando mueres Que esperemos que no muera mucho Tenemos todas las torrecillas Cuando eso Mira, mira, mira como le ha puesto Chaval Madre mía Volón en la boca Le iba a tirar la W Pero he dicho no Le meto esto Que le ralentizo y demás O le stunea A ver Espérate que no me acuerdo Sí Le ralentiza un cojón además Ojo que estoy a nivel 6 Venga, esas compras muy ricas ¿Dónde están aquí coño? No tengo potis Pero No nos hace falta Mira como corre tú Además ahora Cuando tiene velocidad de movimiento Por ejemplo Fantasmalo o eso Le han cambiado la animación Y también si te haces un penta Sale aquí un buffo Que es meramente estético Que dice No se quede por la ciencia O algo de eso ¿Sabes? Vale, dar un momentito Porque tengo que publicar una cosa Un vídeo El del parche Que Ya lo habréis visto Pero hay que publicarlo Ahora Ahí vamos Mis torres han muerto, ¿no? No, vamos a subir la W Necesito el azul, ¿eh, amigo? A ver si me lo puede dar Yo me lo hago con las torres y eso Pero voy a sufrir un poco Sí, ya viene A dármelo Vamos a pusear, coño ¿Cómo no va a pusear El bicho este? Está de coña, ¿sabes? Venga, el azulete Espero que no nos lo hayan robado, ¿no? No, está bien Digo que me lo roban Que me lo roban Venga, está bien ¿Cuántos minutos llevan? 67, 68 Vamos igual Vamos a pusear a la muerte Me peta en la torre Pues toma otra Toma Pinche Hay que tener cuidado Que ya sabemos que se Mete bien Bueno, bueno Mientras gaste maná en las torres No vamos mal Además yo las voy curando Mirad Cómo se van curando Poquito a poco Creo que ha salido perdiendo, ¿eh? Claro que ha salido perdiendo Te ha destruido la vida Que Jaime está fuerte, chaval Con el parche Las torrecillas No están mal ¿Cuánta vida tienen ya? 300 y pico Uy, pinche Vamos poniendo las torres Ya lo digo Estratégicamente Eh, déjame Y la otra La vamos a poner aquí Si bien es Karner Igual planto una torre de estas Y nos liamos a palos Aquí hay alguien Aquí hay alguien, ¿eh? Aquí hay alguien, ¿eh? Vamos Están muy mal, ¿eh? Estáis fatal Y el otro si se desliza Ojo, ¿eh? Que igual será lío ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! Hay mucha tensión Vamos ahí torre Vamos No me puedo complicar mucho Vamos, vamos ¿Dónde vas? Esa torre, esa torre Le he dejado A un toque, ¿eh? Literal Mira cómo farmean mis torrecitas Son más inteligentes De la hostia, además Bueno, ya tenemos esto Botillas, un war Un par de potis Y una de maná Porque me gusta Vale Las torres están ahí En reposo Y ahora ya, pues A la que vuelva Ya tengo las tres Por si alguna peta Mira, están durmiendo Le revienta En este, chaval Mira, mira El trasle Buen, amigo Me encanta Un buen ejercicio Despierta, torre Vuelvo al principio Que ganitas te tengo otra vez De meterte bien Venga, no vamos mal Toma, pinche Iba a poner otra torre Si ya tengo todas Mira cómo corre El melenas, tú Melenitas Vamos 5-7 Perdiendo, ojo Esperemos que no se hinche mucho La... La Vayne Va 3-1 ¿Qué hace este? Estás de coña Niño Toma, espabilado Ahora mismo ya le cuesta Matar las torres Y cuando la pete Pues pongo otra Venga Venga, mi azul, eh No he dado nadie ahí ¿Para qué? Al irme Pues bueno Me petarán las torres Tengo 3 cargas No pasa nada Está bien ¿Qué haces, gilipollas? ¿Tú eres tonto? ¿Pero qué te pasa en la mente? ¿Para qué coño tiras de este, tú? No entiendo Ahora me has jodido Uy, si le engancho Si le engancho Lo mato La W es difícil darle Pero si le pillo Le mato Y eso que no tengo maná Pero bueno Tira otra, venga Uy, esa Vayne, eh Nos puede dar problema, gente Uf Va 5-1, eh Sí La Vayne nos va a joder Pero bueno Será lo que se pueda Nosotros seguimos aquí A lo nuestro Yo voy bastante bien de farmeo Le saco ya bastante Ah, ha estado flash, amigo Está bien No te ca... Te has calentado, amigo Madre mía Esos gan que no me gustan No me gustan un pelo Que le han dado un doble buffo De gratis Y ese tío no había hecho mucho Está bien Nos volvemos a base Vamos a empezar a hacernos el gorrete Full AP De momento Seguramente en la Steamfy Me va a poner La torre gorda Que ya la otra vez Utilicé mucho la W Pues lo vamos a cambiar Y ahora este tío Tiene un doble buffo Por la cara Bueno ¿Qué vas a hacer? Pero no os pegáis con ella, hombre No os pegáis Si va tan hinchada No pegarse Es tontería No la sigas hinchando Que va 7-1 Yo aquí voy bien Estoy ganando En verdad La línea Que le saco bastante farmeo Ya va Jaime Ya va Jaime A la tomar por culo Jaime in the house Estoy en rachita, ¿no? Venga Vamos, corre campeón Menenitas 8-14 Va 8-2-20 Eso es un problema Pero bueno Cada problema resuelto Revela uno nuevo El pinche ya mete bien, ¿eh? Venga Y en cuanto pueda En cuanto pueda Me hago el El gorrete Uy, gente Otra vez Vamos a intentar Que no se lleven más muertes Porque es que si no Ejecución, loco Ejecución, loco Ejecución No le he dado Que no le he dado Madre mía Se ha escondido ahí Se ha metido bien Bueno, seguimos a lo nuestro Estaba un toque, loco Y no le he dado Bueno Te matan Que va Va 11-2 Eso es mucho, ¿eh? Y en top también está perdiendo Así que a ver si llegamos Iba a decir a late Pero es que si llegamos a late Es mejor para ellos, ¿sabes? Porque Vayne encima Es que mirad lo que tiene ya, ¿eh? Tiene el bailarín Y tiene la hoja Botas y tal Además ha estado Farmeando ahí un poco Me han quitado el azul Uf Estamos en peligro Venga, voy a volver a Mizz Por favor, por favor Por favor Por favor, amiguitos De lo ajeno No está complicado No le deis muerte Ya está Dejarla en paz Que es Vayne Si fuese otro personaje Pero es que Vayne, ¿sabes? Que ya sabemos lo que es Bueno No me hace mucho caso Da igual Intentaremos aguantar Lo que se pueda Pero ya me llegan aquí Los refuerzos Ala, venga Pum, 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 pum Más hostias Con lo bien que iba, ¿eh? Yo iba 3-0 Pero Así me parece Que está muy difícil Está muy complicado Pero bueno Si llegamos a A que Tengan algún tipo de fallo Lo que sea Le vamos pillando Porque vamos 8-20 Han perdido en todas las líneas En todas han perdido A ver si salgo Foquean bien Con este y con Lux Tengo el gorrete Y ahora salimos Y a ver qué pasa Mira, mira, mira la Vayne Mira la Vayne Ahí, en torre Y hace lo que le da la gana Esa tía Vamos, hey Mi cabezón Espabila Que si no Me parece a mí Que la cosa está chunga Go, go Mira cómo corre Así vamos Vamos a pusear Anda Porque si no Hombre La verdad es que se ha flipado Mucho Vayne ahí Pero bueno Lo que me voy a hacer ahora Quizá el Zonias Habrá que hacerse el Zonias Gente Porque si no Y ya después Luego el bastón Hay que rusarse el Zonias Pero empiezo por el AP Como un pro Cada problema resuelto Revela uno nuevo El tema es que a mí no me pille El Skarner Porque si me pilla Skarner Se acabó la película No tiene más Bueno, la vainback 15-3 Y los demás no van mal de ellos 3-2 Este 3-2 A este le saco yo bastante Se da un poco Vuelvo al principio Matarle gente Que yo meto del horror Se flipa mucho La vaina esta se flipa De puta madre Lo que pasa Que yo ahora mismo No tengo ningún tipo De escape Pero bueno Nos intentamos hacer el Zonias Y a ver que pasa Le matamos Le matamos No tengo una puta asistencia Me recuerda lo del Jarvan Pero tampoco Quiero decir Que vas a hacer ahí No sé No quiero que me coja La vaina desprevenida ¿Sabes? Porque me mata Necesito el azul Pero bueno Mucho ojito Hay que farmeárselo de bot Si es posible A ver si te crees Que vas a llegar Hasta el fin del mundo Venga Esa torreta gorda Esa torreta gorda Venga Venga Seguimos gente Jaime está in the house Ojo amigo Dragón 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 Varón ¿El qué? ¿Varón? No, no, no Varón No, no Varón No No, no, no No Que está en low Que está en low Cuando quiera llegar el otro Mi azul por favor No hace falta Hay que poner el ward A ver si Uf Yo no estoy ahí Si se lo hacen Ojo Que puede ser un problema Se lo van a hacer Madre mía Se lo van a hacer Que putada A defender A defender A defender Gente Ahí va ¿Dónde he tirado eso? Lo bueno que tengo El azul Y le voy desgastando ¿Sabes? Hay que ponerlas un poquito Por detrás Está jodido esto Y esa mete bien Mi coseno de la raíz De un dividido entre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, bueno Hay dos pies Unas Esas Qué enemas No puedo hacer más, eh Vamos, vamos, team Vamos, team Alguien tiene que ir a top Muy bien Bueno, nos han tirado inhibidor Es que nos sacan mucha ventaja, en verdad, eh Pero quizá podamos hacer algo Ya se va viendo Sí, sí, amigo A ver si puedes hacértelo Bueno, está bien Vale, echemos un vistazo Me pillo el bastón del vacío Y lo siguiente todavía no lo sé, eh Tengo bastante supervivencia con el Zonias Así que vamos a ir viendo Porque No lo sé, gente Un poquito más de daño de algo Pero, ¿el qué? El tormento de Liandry no está mal Porque tienen... Bueno, no está mal Dejémoslo ahí Ay, Dios No lo sé, gente Creo que ya sé lo que me voy a hacer Esto Por lo menos Esto ralentizará Esto ralentizará aún más Y ya está, ¿sabes? Y tengo un poquito más de vida Que desagradece Hay que defender Y a mí no me tienen que pillar, eh Que no te pillen, amigo ¿Qué ha sido eso? ¡Dios mío! Si me pillan estoy jodido, eh Tengo que tener cuidado con eso ¡Madre mía! ¡Ahí he reventado, eh! ¡Joder! Es que si no es una, es otra Nos están petando todo ¡Que no nos peten esto, coño! ¡Que no nos peten! ¡Vamos, Jaime! ¡Tú puedes con todo, machote! ¿Las torres cuánto aguantan ahora? 800 de vida, no está mal Se está complicando la partidita Pero bien Dependiendo de lo que pase en la partida O sea, en la tinfa y eso Utilizamos una u otra Si es una tinfa ahí que está bien y tal Puedes tirar esto que va a hacer muchísimo daño Pero Es verlo ¡Venga, Jaime! A mí este personaje, siempre lo he dicho Me parece muy divertido Y ahora está muy chulo La verdad es que el reward visual Le ha sentado bien Mira, mira, mira Es que mola, no sé Hay que intentar defender un poquito Si es posible Y que no me enganchen Como me enganchen Estamos fuera, eh Pues no me acuerdo, machote A defender gente ¿Qué denominador tan poco común? ¡Ajá! ¡42! ¡Lo sabía! ¡Bien! ¿Cuál era la pregunta? ¡Ja, ja! ¡Se vuelve a buscar! Bueno, lo hemos intentado Está chungo Yo no puedo hacer más, gente No puedo hacer más Lo hemos intentado ¡Nada, gente! Yo lo he intentado, ¿vale? Pero no hay manera ¡Ah! ¡666! ¡Dapare! ¡No! Bueno, pero hemos visto el potencial, ¿no? A ver si Lucian hace algo ¡Vamos, Lucian, hijo! ¡Aguantamos hasta el final! Hay que aguantar Con lo que se pueda, gente Hasta el final No, pero Ahora en serio, eh El cambio de las torretas Está muy bien Ya fuera de cachondeos Y tal, lado de la partida Bueno ¡Gogo! ¡Haceros en las orgo! ¡Gogo! 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 Haceros en las orgo Que yo defiendo Creo, eh A ver si me da tiempo ¡Que nos maten! Porque si no Venga, venga Hacéroslo 4, 3, 2, 1, 2 ¡Gogo! He comprado 800 potis De esas Ese varón nos ayudará un poquito, ¿sabes? Venga, haceros todo Vale, me voy a pillar El Elixir, el normal, ¿dónde está? Un paso más cerca de un mayor entendimiento Bueno Tengo bastante AP, tengo todos los ítems O sea, eso es un hecho Y el tema es Que bueno Vayne ya tiene todos los objetos hace tiempo O sea que El tema es intentar reventarle la cara, ¿sabes? Pero es jodido Este tiene el ángel Va a ser complicado Sí, sí, rápido Tengo pendiente trabajo importante Podría hacerlo mejor Venga, venga Hostias, hostias Ya defiendo yo Matarlo, matarlo Lo matas, ¿no, amigo? Madre mía, no lo ha matado, loco Jodas Ah, le he matado, le he matado Venga, venga Que se está regenerando el inhibidor Ojo, ¿eh? No os calentéis No os calentéis Hay que defender A ver si podemos hacer algo Está difícil, ¿eh? Hombre, con tres inhibidores petados Es muy complicado Pero bueno Nunca se sabe Venga Venga, recargamos los elixires Como unos pros Por aquí, por aquí Si ganamos la team fight Cosa que no lo sé Pues Rosamos base Uy, se os está envenenando Se acabó la partida Esa torre mía No hace mucho Sin leona no pueden iniciar Lo han hecho mal Bueno No pasó nada La partida ha estado bien El Heimer está guay O sea, a mí me gusta Como ha quedado Está bastante bien Y poquito más, gente La verdad es que está guay No sé A mí me ha molado El tema de la Q Y todo eso Espero que os haya gustado La partida, gente Jeje Cabrones Nos han ganado Era complicado Remontar una partida así Con la Vayne y todo eso O sea Eso era indiscutible Demasiado hemos hecho Yo creo Jeje Bueno, gente Recordad que podéis apoyar el vídeo Con el típico me gusta Un poquito más Nos vemos Vamos